Ajá Sí Ajá Ok, buenos amas, señores, hace que nada Buenas noches, hoy A toda la gente los acompaña Queremos decirles que hoy El primer evento que estamos haciendo en ese lugar Llamando a Seca Gold por beso A toda la gente, gracias A todos los seguidores en este programa Así que, vamos a cantar la música Para toda la banda que nos acompaña En ese día especial Vamos a cantar Las luces de Juanito La Lerbe de Masca Chompa Que es un programa, ¿sí que? Polinesios, damas, señores Bienvenidos hoy, contiamos adelante con la música Esperemos que usted Se divierta Ok, bueno pues damas, señores Antes que nada queremos saber Cómo está la banda presente La gente que se escuche arriba Las mujeres Y bueno pues hoy queremos A toda la gente que nos acompaña Salud para mi comadre, para el perro que nos acompaña Y toda la gente de Astón de Par Y bueno, vamos a unir con más música Vamos a dejarles un tema Para toda la gente que nos acompaña Hoy, sabemos que estamos en Nada más o menos que La gente que le gusta bailar Nada más o menos que Las cumbias Con sentimiento Para la gente que nos acompaña De Chinandla Vamos a bailar para que empiece a grabar bonito Juanito Light ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Échale DJ Chihuahua! ¡Sabroso! ¡Two! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Hit! ¡Sabroso! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Sí! Juanito Light ¡Sabroso! ¡Fla gente! ¡Fla gente En Ginandla ¡ís! ¡Buenos noches! El hijo de la cumbia ¡Ya aaaaaaaaaa! ¡Vamos a bailar dice! ¡Uaaaaaaaaa! ¡Weiiyaaaaaа! Ewao-sez Esta noche verá El 20 más canciónto Juanito Light Tala ! Tala ! Tala ! Tala ! Tala! Tala ! Tala ! Tala ! Sabroso, échele tanto con los laces, que bueno los laces, sentimiento dice, de esta noche potencia latina, salimos candela, magia, balancito guerrero, Nueva rumba, Villa Deice, Sabroso, Venga los pasos perrones, Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, oye para la familia Lucero esta noche presente para Jelsi, la gente de Jelsi, hoy y siempre. Ya llegó mi carnala Para Emily Salazar La gente de Persimania Sabroso Venga los amores, dice César Échele Juanito Juanito Live Sabroso La gente de Chinandla Sí Oye el sentimiento dice Cumbia 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 Gracias por ver el video.